Hola, soy Gabriel Gaitán León, contador público de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Soy contador en Colombia y en el Ecuador. Tengo una maestría en Administración y Dirección de Negocios de la Universidad Complutense de Madrid, con doble titulación en la UPTC de Colombia. Desde el 1 de julio del año 2020, soy miembro del SMEIC, que es el grupo asesor del IASB, encargado de la NIP para las pymes en el mundo. La auditoría financiera es, hoy por hoy, uno de los elementos más importantes que pueden existir a la hora de producir información de propósito general. Entendiendo esto, que habrá un número indeterminado de usuarios de la información financiera, pero particularmente hay interesados, esas partes interesadas, bajo el anglicismo de los stakeholders, que están interesados en la información para obtenerla y, a partir de ella, tomar decisiones sobre la entidad. Si bien es cierto, quienes administran las entidades, los preparadores son los directos responsables de las cifras que se expondrán en los estados financieros y serán reveladas en las notas a los estados financieros. También están acompañados, generalmente, de un contador que es el responsable de ensamblar esos estados financieros y confeccionar, redactar muy bien, exponer muy bien la información que va a estar revelando en las notas a los estados financieros. Este contador, con esto que estábamos hablando, generalmente lo que hace es elevar la confianza pública que hay de terceros interesados sobre la información, insisto, de propósito general. Pues se ha hecho importante la existencia de esta auditoría financiera, cuyo objetivo principal es aumentar, elevar lo que más se pueda la confianza pública de la entidad. Para mí es importantísimo. Pues, por un lado, amo, adoro mi profesión. Ser contador público es una responsabilidad gigante. De hecho, me adelantaría con la conclusión. Es que los contadores somos garantes de la confianza pública. Si entendemos eso, vamos a entender esa inmensa responsabilidad que nosotros nos abrogamos a partir de recibirnos como contadores. Prepararnos en una universidad prestigiosa, en una universidad que hoy por hoy está apuntando a la investigación. Sobre todo, algo, ustedes están catalogados como una, dentro de las universidades que más investigan. Eso quiere decir que están desarrollando ese poder de discernimiento, ese poder de análisis que tanto va a necesitar el contador del futuro. Si nosotros somos garantes de la confianza pública, quiere decir que lo que ayudemos a producir, lo que ayudemos a asegurar, va con un toque de alguien idóneo y competente. Para que el mercado se proteja y la sociedad esté tranquilo, porque estamos garantizando que esa información está bien. Esa responsabilidad social es lo más hermoso que podemos recibir, pero la tenemos que cuidar porque eso enaltece nuestra profesión y poder hacerlo a partir de una universidad que se preocupe por estas iniciativas, que tenga como objetivo inculcar la investigación, el análisis, el desarrollo de los profesionales. La parte humana garantiza el éxito. Yo les quiero decir, bueno, yo tenía una coach que decía, no existe envidia de la buena y de la mala. No, yo sí creo que sí existe. Y esto se lo quiero mencionar. Qué envidia con los alumnos hoy que puedan tener maestros, líderes en la profesión. Eso no se ve en prácticamente ninguna parte del mundo. Que la universidad esté liderando y esté emprendiendo este tipo de formas de hacer las cosas, es, como he dicho, aplausible y me quito el sombrero. Es maravilloso. Qué bueno que eso pase, sobre todo porque denota que los propósitos, los objetivos que se han propuesto, valga la redundancia, los están ejecutando y como corresponde. Es decir, la brecha entre el dicho y el hecho no es grande. Hay otro concepto que debemos también manejar, por lo que se está ocupando la universidad, de que exista excelencia, no calidad. Calidad es el piso. Está apuntándole a la excelencia. Está muy relacionado con el devenir de nuestra profesión. Y sobre todo el punto que les quería comentar es, la universidad se está ocupando mejor de poner a sus alumnos en conocimiento de las prácticas líderes en el mundo. Y está poniendo a disposición a quienes lideran esas prácticas en este momento en el mundo y particularmente en nuestro hemisferio, en nuestra región. Imagínense la maravilla que ustedes puedan tener maestros que lideran la profesión y que son expertos en lo que van a tratar en las diferentes cátedras. ¡Felicitaciones!